Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es E209 y soy más pastuso que decirle vecino a todo el mundo que no me les sé el nombre. La verdad, un poco preocupado, porque me preguntaba a mi mismo, mi mismo, ya no tendremos noticias que publicar después de la cagada de Hidroituango. Pero oh sorpresa, estamos en el país de las maravillas. ¡COLOMBIA! Se han metido con lo más sagrado, con lo más puro, con lo más inocente, con lo más delicioso. Se han metido con mi derecho de comprar empanadas en la calle, disque, porque es espacio público. Y pues yo soy el público y yo les doy permiso de vender empanadas. Pero eso no importa, parece que están vendiendo marihuana donde la vecina. Olvídalo, está a dos calles. Y al lado hay un puesto de empanadas. Procedo a pie. Pide clave 8. Necesitamos ají, repito, ají. Definitivamente, al pobre ahogarlo y al rico al cahuetearlo. Lo único que sé es que algún día nos cansaremos de tantas injusticias. Uno de estos días los ciudadanos vamos a enfrentarnos desde a los policías corruptos. ¿En serio? Oh no, ¿ya fijaron la fecha? Y pues si te gustó este video, dale like y no seas bámbaro que no cuesta nada. Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos, por acá los estaré esperando. Bye bye.